Nuestro trabajo de grado es Recuerdo Ferre, una propuesta transmedia para la apropiación social del patrimonio cultural en torno al ferrocarril en Antioquia. Para el desarrollo del proyecto hicimos inicialmente una investigación muy detallada sobre el ferrocarril en Antioquia como un fenómeno histórico, económico, social y a partir de eso hicimos un trabajo de levantamiento de información también en terreno, visitamos el municipio de Cisneros, el corregimiento de Santiago en el municipio de Santo Domingo y establecimos contacto con las comunidades que tienen relación directa con el paso del tren y con esa presencia que sigue incluso una vez después de que desapareció. Eso nos permitió también validar la pertinencia de nuestra propuesta y diseñar con más detalle la propuesta metodológica, que consistió en una experiencia para los usuarios compuesta de tres momentos llamada Capes del Recuerdo Ferreo, el primero compuesto por una tertulia, un espacio de conversación, el segundo un espacio de interacción con contenidos que aluden a la historia del ferrocarril y que evocan recuerdos y experiencias de las personas, así como en un tercer momento para adquirir productos o objetos producidos en los territorios alusivos a la historia del ferrocarril en Antioquia. En el segundo momento, en el primer momento, las personas podían aportar sus propios testimonios como parte del ejercicio de interacción y de esa manera aportar, hacer su aporte a la narrativa del proyecto al relato que colectivamente se propone construir desde Recuerdo Ferreo para que mediante ese ejercicio nos apropiemos de la historia del ferrocarril en Antioquia y del valor que tuvo en términos sociales, económicos e historia. Entre los principales resultados que obtuvimos está la posibilidad de haber puesto en valor el conocimiento y las historias en torno al ferrocarril por parte de quienes lo vivieron y por parte de quienes recibieron esa información heredada por otras personas a través de la oralidad, por ejemplo, y reconocer a través de ese relato colectivo el valor y la importancia patrimonial del ferrocarril en nuestro territorio. El acompañamiento de la Universidad de AFIT fue fundamental para poder desarrollar un proyecto bien sustentado teóricamente, poder llegar al desarrollo de una metodología propia, de un método de trabajo también para proponer para futuras experiencias. Esto, aparte de que en lo operativo, el desarrollo de este proyecto se facilitó muchísimo por las capacidades logísticas que ofrece la universidad en cuanto al apoyo con espacios y equipos que fueron necesarios para el desarrollo de un proyecto. El proyecto La Casa que Habla fue uno de los proyectos de la maestría en Comunicación Transmedia de la Universidad de AFIT en el 2022. Lo que hicimos fue un trabajo multidisciplinar en donde unimos diferentes aristas, ideo, contenido escrito, podcast, en fin, toda una planeación de contenidos alrededor de un producto mínimo viable que fue el metaverso. Desde allí y a partir de las gafas de realidad virtual MetaQuest, es donde la gente puede experimentar qué es la economía circular y cómo aplicarla en los hogares, en específico en la transformación de los enseres domésticos. Lo que busca La Casa que Habla es generar conciencia a través de los objetos domésticos, pensar en el reuso, la reutilización y alargar la vida útil de todos esos objetos que habitan nuestra casa. El proyecto busca que las personas ingresen a este metaverso, a este universo paralelo para comenzar a narrar su propia historia, para conocer de primera mano esos objetos que pueden alargar su vida útil. Por ejemplo, uno de los objetos que allí pueden encontrar es un mueble, en donde la gente saca diferentes elementos y empieza a restaurarlo. Eso también lo hicimos en vivo a través de uno de los talleres en donde mis padres participaron y fueron quienes hicieron todo ese proceso de co-creación con el público que nos visitó. Gracias a esto podemos entender cuáles eran los pilares fundamentales para la comunicación consciente creativa, que es el objetivo, otro de los objetivos de este proyecto. Lo que buscábamos entonces es tener unos procesos multidisciplinares en donde la conexión con los usuarios era a través de la participación activa en torno a la economía circular. Este proyecto buscaba a través de la sonoridad y a través de los diferentes sentidos despertar y acudizarlos para poder nosotros contar y narrar historias diferentes, poder decir que desde allí despertábamos esa sensibilidad. Las personas cuando escuchaban algunas de esas frases se sentían muy conectados con esa casa, una casa que hablaba, una casa que nos hacía sentir que estaban acogidos por ella. Eso es precisamente lo que nosotros queremos transmitir. Entrar en la realidad virtual es entrar a un mundo paralelo que narra y cuenta historias. Toda la planeación alrededor de la realidad virtual es entender cómo construir una sociedad del futuro. En resumen, lo que hicimos fue contar y narrar las historias familiares a través de la realidad virtual y un gemelo digital que narraba precisamente qué era lo que pasaba en la economía circular. ¡Gracias!